¿Por qué te llamas el Golden Boy? El Golden Boy, no, me llaman. El Golden Boy o el Rey Midas, me lo pusieron en Ventas Televisa. En Ventas Televisa. Cuando yo tenía el programa hoy, tenía 13 menciones diarias. Y llegué a tener 23 menciones en época navideña. Era el que más dinero generaba en Canal 2. Luego me voy a Canal 4 y en un mes le estaba ganando en rating al programa de hoy. Yo tenía 12 puntos y hoy tenía 5 puntos. Cuando yo estaba en hoy tenía 18 puntos con Vicente Fernández, Julio Iglesias, Alejandro Fernández, Celia Cruz, el Puma, Rafael. Todos ellos llegué a tener 22 puntos de rating. Y entonces me voy y de repente todas las marcas comerciales muy importantes se quieren ir a Canal 4. Se arma una rebatinga impresionante conmigo. Chedragui dijo, yo te patrocino la cocina. Coca-Cola metía recetas, Kraft, Campbell, todos estos rollos. Y entonces, de repente, pues todo ventas. Ah, bueno, de repente se vienen y ventas nacionales se ponen como locos. Y un día casi se agarran a golpes. Se encontraron Miguel Ruiz Galindo y Gabriel Cantón, que en paz descanse, que era el director comercial de Canal 4 afuera de L'Oreal. Porque L'Oreal le habló a Cantón, le habló de Felipe Cantón. Sí, le habló a Canal 4 y le dijo, oye, yo quiero entrar al programa de Adame. Entonces, lo llaman a Gabriel y va. Y en la banqueta, en la entrada, se encuentra a Ruiz Galindo, que era uno de los vicepresidentes. Y tú quedas aquí, no, pues yo vengo a verlos porque me llamaron. No, pues casi se agarran a golpes. Ahí los tuvieron que separar. Y entonces L'Oreal le dijo, yo quiero entrar con Adame. Y Televisa, Ventas Nacional, agarró y dijo, no, pues si quieren entrar con Adame. Bueno, ya hablaron con Pepe Bastón, con Emilio, con, bueno. Y entonces le dijeron, no, pues que entren. O sea, que entren, pues si es lana. Entonces, la condición era que no podían agarrar de su plan francés o de la inversión que tuvieran y tenía que ser dinero en líquido. Y L'Oreal dijo, va. Y Coca-Cola dijo, va. Y esta marca, y esta otra marca. Y Bronco, Colín, Calzones, Pruneo, y todo el mundo empezó a... ¿Cuánto dinero has hecho, Alfredo? Mucho. ¿Mucho dinero? Mucho dinero, no, no. Te podría hablar de 40 millones de dólares. En 37 años. Un poco lo dice, saludo. En 37 años. Mucho dinero. Mucho, mucho dinero. ¿Estás contento con todo lo que has hecho? ¿Te sientes orgulloso? Totalmente. Porque todo ha sido éxito. ¿No? Y todo... ¿Y cómo lo mides? El éxito envenena. La frustración, la amargura, los complejos y la envidia. Tú cómprate un coche nuevo y tu vecino va a decir que eres narcotraficante, que cómprale a tu mujer una Homer y tu vecino va a decir que... Tu vecina va a decir que anda con un narco. Tú haces esto, todo lo que... Y todo se refleja en la gente. Es un espejo inmediato. Es un immediate mirror. Que tú tienes éxito en algo y luego, luego empiezan las envidias. El envidiómetro es mi mejor termómetro de las reacciones que tiene la gente con respecto a lo que yo he hecho. Al final de cuentas, yo soy un hombre feliz, vivo solo. Siempre dicen, no, es que por eso estás solo. No. La soledad es el altar más sagrado para las mentes brillantes. No porque yo sea una mente brillante. Tesla era un hombre solitario. Einstein era un hombre solitario. Roosevelt era un hombre solitario. Alejandro Magno era un hombre solitario. Todo. Lo que pasa es que la soledad te permite acopiar, te permite reflexionar, te permite corregir, te permite muchas cosas. Si yo, si yo de verdad no me hubiera ido tantas borracheras con tantos de mis amigos a comer los viernes y a perder el tiempo y hubiera aprovechado ese tiempo, ahorita estaría como Elon Musk.